Y esta creció, es un tremendo recuerdo Para Marca, el sabor de unión Rodrigo Oscar Chuito Huevito Feliz Pilar Para Fabiana El marino Chihuahua Antigua de un salón Caruso Mirando los ojos tan cansados de llorar Tu canción Y yo he pasado siempre, siempre, de escuchar Comencemos otra vez Y olvidar mi identidad Pero te juro que esta vez no caeré Y de esta boca voy a contar más cuando hay que mandar El sabor de otra boca De este amor No te rompiste el señalón No quiero hacerte el amor Yo pa' tus cosas de una vez Y bárchate Y si un amor se pone la mano y decimos Bárchate, bárchate, bárchate Ahora Bárchate, bárchate Yo te quiero ver Si no vienes Bárchate, bárchate Yo te puedo dar esto, no Bárchate, bárchate Ay, no te quiero ver Bárchate 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 No te perdonaré ¡Bárchate, bárchate! ¡Bárchate! ¡Bárchate, bárchate! Bárchate 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 Márchate, márchate, ay no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré ¡Gracias por ver el video! Ha pasado mucho tiempo, dejé de que tú me dejaste No pensaba encontrarte hoy, mala mujer Junior, para que no se necesite Ya no quiero tu amor, hace rato me lindaste Ya no quiero tu amor, hace rato me lindaste Ya no quiero tu amor, hace rato me lindaste Yo quiero que todas las mujeres muevan la cintura, eh Y muévelo, muévelo Muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo, me es sabroso Muévelo, muévelo, me es sabroso Muévelo, muévelo La soledad es un signo Ok Eso, eso, eso Si Susis, susis,IL Mariposa que va volando, que me hace en brazo y sin pensar El calor de una flor, y por la noche se mueve amor Deciste que me enamore, con tus ríos y colores Lograste que por ti dores, ande en plaza por así Deciste que me enamore, con tus ríos y colores Lograste que por ti dores, ande en plaza por así Mariposa mujer y bien, preferiste el amor a aquel Mariposa mujer y bien, nunca, nunca me era feliz Deciste que me enamore, con tus ríos y colores Lograste que por ti dores, ande en plaza por así Deciste que me enamore, con tus ríos y colores Lograste que por ti dores, ande en plaza por así Buenajota, Esmerales, Cero Yacinia, Somor, Dolinda, Tostarillo Rosa Domínguez, Don García Yacinia, Somor, Yacinia, Don García Para la China Purita A ver, los saludos Los saludos para aquí, para Marta de Campoy Para partida de Campoy, Somor Junior Para partida de Campoy, Somor Junior Para partida de Campoy, Somor Junior Yacinia, Somor Junior Yacinia, Somor Junior